Nos notificaron que Raúl Mondesí estaría listo para jugar, queremos saber la fecha, Raimer Liriano que ha estado practicando con el equipo y en ese mismo tenor César Valdés que ha estado recuperando su última lección. Bueno, Raimer va a estar con nosotros la semana que viene, o sea que estaría en el roster de mañana y estaría pues jugando inmediatamente. César creo que todavía estaba unas dos o tres semanas más, pero ya está tirando, va bastante rápido con su recuperación. Según las palabras como me lo escribió y todo, y lo que me dijo pues Raúl Mondesí estaría disponible para jugar el próximo juego, o sea que también estaría pues inscrito para el roster de mañana y estaría jugando sábado y domingo. Bastante bien, yo creo que nosotros pues ya hemos venido también mejorando en todos los aspectos del juego, de manera especial en la parte defensiva que había sido la parte pues más débil desde nuestro comienzo. Y yo creo que también ya hemos comenzado a dar algunos hits claves, ya que no habíamos jateado con posición con corredor en posición con notadora y tampoco habíamos dado ningún hits con dos outs y eso pues ya en el partido anterior en la romana pues logramos conseguir eso. Yo creo que el equipo está mejorando. Este es un playoff de 50 juegos, Junior, pero ya tú eres un veterano en esta liga, ¿verdad? Sin embargo, cuando van tres partidos ya empieza la presión, no de ustedes sino con los fanáticos. ¿Cuándo en realidad hay que preocuparse en este torneo del IDOM? Mira, todavía estamos muy jóvenes, si nos ponemos a ver estamos en mejor situación que el año pasado, el año pasado comenzamos más lento, ganamos el primer partido y creo que perdimos cuatro en línea, comenzamos con uno y cinco, ahora tenemos dos y tres, así es, inclusive estábamos peor bateando ofensivamente. Yo no tengo temor, lamentablemente nosotros pues varios de los jugadores con que nosotros contábamos para el primer día no han podido estar en el roster, por ejemplo el caso de Sergio Balcántara, Willy Badame, que fue parado antes de que comenzara, el caso de Raúl Mondesí, quien dijo que iba a estar disponible para el mismo primer día, pero ya creo que tenemos una fecha de cuando iba a entrar, Raimel Liriano, el caso de Mel Roja, el caso de Jorge Bonifacio, que eran jugadores que estaban en el roster el año pasado, o sea la mayoría de esto con excepción de Mondesí, estuvieron todos, o sea prácticamente yo te estoy hablando de cuatro o cinco jugadores que estaban en el line no del año pasado, que no pudieron comenzar, pero el equipo yo confío en el talento que nosotros tenemos, inclusive con el talento que nosotros tenemos ahora mismo pues somos capaces de seguir compitiendo y yo creo que ya estamos mejorando como había dicho anteriormente en los puntos débiles que comenzamos la temporada. Te recuerdas el año pasado que Licei le habían echado ya como siete lechadas, y tú dijiste bueno, quizás hay algo preparado para Licei, al final los Tigres quedaron campeones. Así es, creo que, no sé, ustedes que saben más de números y de victoria y eso, un equipo que haya quedado campeón con tantas planqueadas, indigusiblemente que es algo para uno pensar, no quiero repetir eso del año pasado, pero no creo, no creo, yo creo que nosotros vamos a estar bien. Junior, Mel Rojas estuvo visitando el dog out de los Tigres en esta semana, tuvo una buena, muy buena temporada en Corea con promedio de 80, más de 20 honrones, ¿qué han hablado con Mel para cuándo estaría integrándose a los Tigres del Licei? Mira, Mel es columna vertebral de este equipo, conversamos con él bastante, fue una conversación abierta, sumamente positiva, hay algunas cosas también que no dependen mucho de él y que tenemos que darle un poquito de tiempo, hasta ahora mismo lo que él está tomando descanso, terminó hace poco tiempo, va a tomar una semana más o unos 10 días más y entonces pues va a ver también cómo van las negociaciones con él, él es agente libre, todavía no ha firmado nada para Corea o para Japón, tampoco para los Estados Unidos, o sea que eso no deja una posibilidad de que él pueda integrarse pronto con el equipo. ¿Cambios en el personal del equipo en materia de importados? No, hasta ahora nosotros pues seguimos con los jugadores que tenemos, tenemos, hay una baja que fue el caso de Lennick con el golpe que le dieron, estamos analizando si traer pues otro lanzador o a lo mejor un jugador de posición, eso lo estamos analizando ya que nosotros confiamos que para la próxima semana pues el equipo va a cambiar, va a mejorar con algunas de las entradas de nuestros jugadores dominicanos. Gracias.